Maricación Carlitos Jara del Perú Ahora suelta la maestro ¡Dice! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Y esto se llama La Orquesta Con toda la alegría musical a los chibureros Con el sentimiento de siempre, Segundo Pérez Bárquez Para Cajamarca y al Perú Producción de Medina Hoy en el campo lo usa ¡Salud, salud! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mi tu mano llegas a verme ¿Para qué te vas a ir si tu nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a uno y a otro que me amaste sinceramente Para que te aprecias mi amor Si se que nunca me quisiste de verdad Todo fue parceral ¡Así, así! ¡Vamos, gente linda, yaocan! ¡Arriba! ¡Yaocan! ¡Cómo lo baila! ¡Los gente de Zona 7! ¡Arriba, mamárica! ¡Arriba el tapo, señores! ¡Salud! La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes, amor, si a mi tu mano llegas a verme ¿Para qué te vas a ir si tu nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a uno y a otro que me amaste sinceramente Así es la vida Por eso Lo que me vaya a salar ¡Dame mi pina, por favor! ¿Te cuento para qué? ¡Cierto! ¡Así, así! ¡Vamos, estamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, galería! ¡Estamos! ¡La familia Palma! ¡Salud! ¡Ahí está la familia Palma! ¡Salud chicas, salud chicas! ¡Para la gente herita de Chiclayo! ¡Con mucho barrio! La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son portaditos, amigos y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son portaditos, amigos y familiares No te preocupes, amor No te preocupes, amor Si a mí tú vas, no llegas a verme ¿Para qué te vas a ir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a uno y a otro que me amaste sinceramente Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Así! ¿Cómo lo usan? ¿Qué te pedo? ¿Qué te pedo? ¡Por el campo! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Qué rico se baila en el campo señores! ¡Somos tus jugularos! En una cantina En una cantina Tú me has conocido En una cantina Tú me has conocido Tomando cerveza Así que no te hagas amor Así que no te hagas amor Así que no te hagas amor Ahí borrachitos los colosimos ¿Sí o no? En la misma esquina Oye mi amigo Arturo Ortiz ¡Mucho cariño! Buen amigo Arturo Ortiz ¡Salud! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡A Perú! ¡Sí! ¡Gabana! ¡A vos, José Luis! ¡Mucho cariño! ¡A Morsele! ¡Mucho cariño! ¡A Morsele! Una heladita y otra sin negrar Toda la semana hemos trabajado Toda la semana hemos trabajado Para derrocharlo en esta cantina Para derrocharlo aquí en el campo Por eso yo no quisiera Amar a una ingrata sin cariño Amar a una ingrata sin cariño Por eso yo no quisiera, por eso yo no quisiera Amar a una ingrata sin cariño, amar a una ingrata sin cariño Por eso yo no quisiera, por eso yo no quisiera Amar a una ingrata sin cariño, amar a una ingrata sin cariño Por eso yo no quisiera, por eso yo no quisiera Amar a una ingrata sin cariño, amar a una ingrata sin cariño Saco, saco, saco largo te dicen Saco, saco, saco largo te llamas Saco, saco, saco largo te dicen Saco, saco, saco largo te llamas ¡Woohoo! ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba! ¡Eta bolosa! ¡Así! ¡Vamos familia Palma! ¡La gente son las siete! Saco, saco, saco largo te dice Saco, saco, saco largo te llama Saco, saco, saco largo te dice Saco, saco, saco largo te llama ¡Ole! Saco, 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 saco ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Eso! ¡Arriba las manos a los varones! ¡Arriba las manos a los varones! ¡Arriba las manos a los varones! ¡Sí! ¡Buena muchachos! ¡Saludos! ¡Arriba los horneros! ¡Hey! ¡Somos chugureros! ¡Arendate tu corazón! ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las manos a los varones! ¡Los que nunca se van a casar! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos!